Amigos, amigos, ¿cómo están? Les deseo este 2017. ¿Cómo me veo? ¿Me viven? Ahí, acá. Oigan, este 2017, que se les cumplan todos los propósitos, pero para ello, primeramente, ¿saben qué? Hay que tener propósitos. Entonces, vaya pensando qué quiere, la salud que quiere, el físico que quiere, el amor que quiere, el carro que quiere, lo que sea que usted tenga en mente, deseo de corazón que se le cumpla, pero también que mientras esté soñando y haciendo esos propósitos de este 2017 que se acerca, pues que esté calientito, ¿no? Como yo. Yo siempre estoy calientito con el hitway. ¡A huevo! ¡Hitway!